Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Gran inicio de temporada está teniendo el Ajax de Ámsterdam y el mexicano Edson Álvarez en la Eredivicie de Holanda, luego de que este sábado sumaran un contundente triunfo de 3 a 0 sobre el Groningen en el Johan Cruyff Arena, en duelo de la jornada 7 de la temporada 2021-22. Álvarez volvió a ser titular en el once de Eric Ten Hag, y respondió a la confianza con su segundo gol de la temporada, además disputó los 90 minutos de juego, y se llevó la ovación de la afición del Ajax. Corría el minuto 40 minutos, cuando el mexicano se sumó al ataque y tras una accidentada acción en el área del Groningen, Steven Bergis recogió el balón por el sector derecho, y sin pensarlo localizó a Edson a segundo poste, donde Álvarez pidió el balón, y con gran olfato se adelantó a su marca para cruzar el balón, con un certero cabezazo que dejó sin oportunidad al guardameta Peter Leuvenburg, y abrir el marcador. Con la ventaja en el marcador, Antony Mateus dos Santos, puso el segundo con una joya de gol, tras quitarse jugadores y sacar un potente y colocado disparo, al minuto 56 minutos. Noosa Ermazraoui firmaría la goleada y sentenciaría el triunfo al 81 minutos. Con este resultado, el Ajax mantiene el invicto y la cima de la clasificación con 19 puntos sumados tras 7 jornadas disputadas. Así estamos con el arranque de partido, Edson Álvarez, Edson, el rebote, no, pues está suerte, Edson, la triple G, solo con Lovkin. Estas acciones ahí a la defensa, la verdad, formidable, Edson, Edson, por el centro, Gravenberg, Gravenberg, da la vuelta, tiene, está poniendo cada el Groningen, al equipo del Ajax, pecho de Edson. Se ha otra cosa, ¿no? Y diga, continúa, si puede seguir. Puede ser al revés. No, viene con esta pelota, todavía se mantiene el 0 a 0. Acá está Edson Álvarez, se levanta con clase, la pelota y la baja con clase también. Se está defendiendo bien el equipo de Groningen. Ah, Sandillo, intento de saber, pero te digo de dónde, aquí viene el servicio. Edson, mira, ahí es donde querías. Así que atención con ese dato, viene el centro. Ah, pero acá todavía queda tiempo, todavía queda tiempo. Vergel mete el centro, remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Tetlanepantla para el mundo! ¡Gol! ¡Edson Álvarez! ¡Edson Álvarez! ¡Gol de la AAC! ¡Cabezazo colocadísimo, si escuchen! Es un esfuerzo muy grande. Yo también pienso en eso, tantas y tantas horas invertidas en eso, en trasladarse. ¡Edson le pega! Pelota rebotada. Lo digo así de claro porque... ...que buscaba llegar a ser por las fuerzas y la gala del gol también. ...argentino. Hay muchos calizando. Pide unos 78. Y Timber mide unos 79. La respuesta en el desdoble. ¡Tiro! ¡Golazo! 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 Aprovechó perfecto el equipo local para hacer el segundo falta sobre Edson. Bueno, no, la verdad es una actuación destacadísima de Peter Levenport. Queda al traste un poco con lo que veíamos y lo que hablábamos de besos, abrazos y el público aplaudiéndole. Viviendo su momento, el joven brasileño de 21 años de edad con su segundo gol del partido. ¡Falta! Acá la pelota con el equipo del Ajax. Edson Álvarez. Para Blin. Salida con Edson. La juega para Tarami. Buscaba Edson nuevamente. Tadic. Tadic. Filtra. La llegada de Núñez y el acompañamiento, pero hay posición fuera de juego. Para competir fuerte en la Champions League. Era muy buena pregunta, pero te dejo, Pietra. ¡Oh, de primera, golazo! ¡Golazo! Marragui, ahora sí. Que ya salgó como 734 en el partido. Otra vez y ahora con el... Otra victoria, Paco Gabriel, el Ajax 3-0. Uno de Edson Álvarez, el mexicano. Sí, para abrir el marcador. Y después... Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará...